Buenos días, Colombia. Les habla Sandra María Sánchez Ibargüen, formadora del programa Todos Aprender por el Departamento del Chocón. Hoy quiero enviar un agradecimiento y mil felicitaciones a la labor de todos los directivos docentes del departamento y un saludo cordial a aquellos quienes trabajan y sueñan por un mejor Chocón.